Xavi llega a Vallecas y la gente que es muy mal pensada Estaba muy pendiente de la hora del partido, de la temperatura que iba a hacer, de que se iba a jugar sin haber comido Que si el césped estaba bien cortado, o bien regado, o bien tratado Como si todos estuvieran pendientes de que Xavi no tuviera nada a lo que agarrarse Si la cosa no acababa bien, pues la cosa no terminó bien La historia se repitió una vez más en Vallecas, como tantas y tantas veces esta temporada El Barça empezó perdiendo y tenía que remar de nuevo Otra vez, las caras de los futbolistas que no saben qué les pasa ¿Cuál es la causa de esta crisis de juego en la que se están metiendo? Xavi en sala de prensa dio una explicación que no ha sentado nada bien en Barcelona Bueno, el hecho de haber ganado el año pasado también la Liga y la Supercopa De alguna manera, inconscientemente, bajas un poco esta mentalidad Y esto es lo que no hay que permitir, ni yo como entrenador, ni los futbolistas a nivel personal e individual Los futbolistas tienen la tripa llena tras ganar Liga y Supercopa Menudo atracón, como si sus ganas de ganar se hubieran saciado Y por eso, no están jugando bien O como dice Frenkie, a su manera Tener algún constante, ¿sabes? No son constantes en su juego Se les ve imprecisos Les está costando entrar en los partidos Los fichajes se han acomodado después de dos partidos buenos en el primerísimo primer tramo de la temporada El Barça apenas inquietó la portería del Rayo en el primer tiempo Creo que hay que cambiar ya la mentalidad Ir a por el partido desde el primer minuto Y no fue hasta la segunda mitad Cuando el equipo empezó a buscar de verdad el partido Llegó el empate del Barcelona que encima se lo marcó el Rayo en propia puerta Porque otra cosa que le pasa al equipo Es que su nueve no está como ha estado siempre Un partido decepcionante más Unido a la lista que viene protagonizando el equipo desde hace demasiado tiempo No hemos jugado bien, no hemos estado como al nivel que podemos estar La afición empieza a señalar a Xavi como el culpable Claro, es normal Hay críticas y lo entiendo perfectamente Pero creo que podemos darle la vuelta a esto Y estamos a tiempo de todo Y evidentemente a mejorar, a ser autocríticos Y empiezan a exigir que el palco haga algún tipo de movimiento